información en vivo desde la ollita virgen de la Asunción en Villa María del Triunfo y es que sin techo y sin abrigo y con tan solo tres ollas viene funcionando esta ollita común de que beneficia a treinta y cinco personas en este sector ellos nos comentan que debido a los fuertes vientos que hay en este lugar su pequeño local prefabricado pero las calaminas que tenían y además tienen una necesidad de abrigo para contrarrestar las bajas temperaturas que hay en esta zona y donde corre muchísimo viento escuchamos lo que nos comentaron lo que nos falta es este prefabricados y techo pues no contamos con el viento que se nos ha llevado necesitamos un apoyo que nos apoye con fresadas o con colchita para los chicos las ropas no hay que precisar Karina que ellos se encuentran en un peligro latente y es que este lugar está instalado al borde del precipicio ellos podrían con facilidad caer sobre los techos de otras viviendas que se encuentran hacia la parte baja de este cerro ellos tienen un solo acceso a esta zona y es completamente accidentado y para llegar con tranquilidad solamente lo pueden hacer o caminando o por moto taxi es muy difícil el acceso de autos y menos camiones a este lugar además ellos no cuentan con leña para cocinar y tienen que buscar madera alrededor del cerro para poder cocinar sus alimentos nosotros también les consultamos sobre los víveres y ellos tienen que ir a mercados acudir a mercados para poder pedir ayuda a los comerciantes y ante la pregunta si es que reciben apoyo de parte de las autoridades como por ejemplo de la municipalidad aquí de Villa María de Triunfo esto es lo que nos respondieron si nos viene nos verifica nos toma foto pero de ahí venir apoyo yo no no nos viene porque inclusive yo les he mandado ahorita igual como está ahorita situación de mi olla pero nada todavía no no hay respuesta de nada queda en visto todo como les comentaba ellos ayudan a 35 personas de este sector alto del distrito y por supuesto solicitan la ayuda para continuar beneficiando a su comunidad como lo vienen haciendo durante estos últimos años es la información para exitosa en limelos 95.5 la voz que integra al Perú